No he de presentarme ante el señor con deuda sin saldar. Cuento con vos para ello. Haré lo que me pidáis, majestad. Haréis relación de todo lo que debo y daréis cumplida satisfacción. Disponed para ello de mis bienes. Vended lo que sea preciso. Aún así, sé que no será suficiente. Seguro que algunas serán condenadas con gusto. Voy a revocar títulos y privilegios que pondrán rentas al servicio de lo que os encargo. Beatriz, acercaos vos también. Mis más fieles amigos, vos no os veréis perjudicados en nada, pues por escrito confirmaré el marquesado de Moya que os concedí. ¿Qué importan ahora los dineros y los marquesados? Flaco, favor, hacéis a vuestra salud con tal abandono. ¿Qué hacemos aquí luchando cuando a vos misma lo dais todo por perdido? He de partir sin cargos de conciencia. Disculpadla, mi señora. ¿Cumpliréis lo que os he encomendado? Os lo juro por mi vida, majestad. Ahora id con vuestra esposa. No hierren sus reproches. La cercanía de la muerte nos vuelve muy egoístas. Señora. Ayudadme. Pero no disteis al físico, habéis de guardar reposo. Ayudadme, os digo. Ayer mismo pensaba que nunca podría abandonar este lecho, pero hoy me encuentro con algún brío. Vos siempre tan testaruda. Vivo siempre la mejor amiga que Dios pudo darme. Beatriz. Os necesito cerca, pero también fuerte y animosa. Veo que os encontráis mejor, majestad. Hoy no me confesaréis vuestra edad. Lo celebro. Eso me anima a elevaros la petición hecha por el marqués de Villena. Solicita una audiencia para presentaros sus respetos e interesarse por vuestra salud. Mucho tardaban los cuervos en asomarse. Don Diego ha entregado un importante donativo para la dote de las novicias pobres. Es un gesto a tener en cuenta. Decid al marqués que le recibiré. Pero ¿por qué aceptáis un encuentro que puede restaros fuerza si sos hijo? Porque, como os dije, quiero dejar saldadas mis cuentas. Gracias. Gracias.